No podemos volver atrás. ¡Pasemos! ¡Rápido! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Fuera de aquí, malditos! ¡Pobre gente! ¡R 160! ¡Date prisa! ¿Por qué? Frank, a partir de ahí pon una mina cada tres pasos, por si acaso. Bien. Depresa. ¿Cómo va? Te pondrás bien. Dejará de dolerte. ¿Crees que lo conseguiremos? Claro que sí. La barca llegará pronto. Ya lo verás. ¿De verás? Claro. Créeme. No te preocupes. Esta es nuestra oportunidad. Volveremos juntos a Hong Kong. Debes ser fuerte. Volveremos a Hong Kong. Tenemos un disco tuyo que quiero que me firmes. ¡Eh! ¡Luke! ¿Se ha hundido la barca? Si vienen los vietnamitas, nos matarán a todos. ¿Existe la barca o no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestas? ¡Paul! ¿Es que no eres humano? Piensa en los demás. Solo te importa tu maldito oro. Nosotros te sobramos. ¡Frank! ¡Cálmate! ¡Muestro es una mierda! ¡Ven! ¡La barca! ¿Por qué has tardado tanto? Anoche hubo un ataque de los Piedtón. Era muy peligroso. Ya. ¡Para la barca allí! De acuerdo. ¡Allí! ¡Para la barca allí! De acuerdo. ¡Sally! ¡La barca! ¡La barca está aquí! ¡Ah! ¡Bara la barca allí! ¡A todo lo demás! ¡No! ¡Hitaтор…… ¡No! ¡Para la barca allí! ¡Bara la barca allí! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Para! No puedo. Es muy peligroso. ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¡Espera! ¡Te daré oro! ¡Ah, sí! ¡Ayúdame! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Ven! ¡Yo te cubriré! ¡Ve a la barca! ¡Espera! ¡Espera! ¡Por! ¡Espérenos! ¡Espérenos! ¡Sali! 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 ¡Nos van a alcanzar! ¡Luke, sube a la barca! Escucha, Luke, tienes que subir. ¡Por el amor de Dios, Luke! ¡Tienes que dejarle subir a la barca! ¡Dejará, Luke! ¡Sali! ¡Mierda! ¿Qué demonios pasa? ¡Maldita sea! ¡Echadme una mano! ¡No! ¡Si nos cogen esos viejón, nos matarán! ¿Qué os pasa? ¿No os importa nada? ¡La barca está averiada! ¿Qué hacéis ahí sentados? ¡Luke! ¿Sabes arreglarla? Sé que estás triste por la muerte de Sally, yo también lo estoy. Pero es mejor así, no nos retrasará. Nosotros no sabemos si podremos sobrevivir, ¿no es peor eso? Si se hunde la barca, con ella perderemos todo el oro. ¡No toques el oro! ¡Ven! ¡No! ¡Deja el oro! ¡Quieto! ¡Deja de hacer eso o disparo! ¡Quieto! ¡Deja el oro! ¡Ya no somos amigos! ¿Estás loco? ¡Adelante! ¡Pero si disparas te vato! ¡Hazlo! ¡Prefiero morir! ¡A perder el oro! ¡Baja el arma, Frank! ¡Baja el arma! ¡Antepones el oro a la amistad! ¿Sabes qué significa la palabra, amigo? ¿Sabes qué estás haciendo? ¡Estás apuntando a tu mejor amigo! ¡Tú mides la amistad con oro! ¿Es suficiente? ¡Más de diez años de amistad! ¡Y esa amistad ha terminado! ¡Ya no somos amigos! ¡Dispara! ¡Diez años de amistad! ¡Tirados por la borda! ¡Ahora mátame si quieres! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Por favor, no tiréis más! ¡Lo siento! Lo que quiero es muy simple. Tengo pocos sueños en mi vida. ¡Sólo esta caja de oro es mucho pedir! La barca se hunde. Me temo que tendremos que saltar. ¡Soltemos! ¡A la puerta! ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Déjalo! ¡Saltá! ¡Rápido! ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Pol! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mi oro! ¡Lo he encontrado! ¡Pol! ¡Te has vuelto loco! ¡Sal de ahí! ¡Socorro! ¡Ayudémosle! ¡Ayudadme! ¡El oro pesa mucho! ¡Ayudadme! ¡Tengo el oro! ¡Lo tengo! ¡Deja el oro! ¿Quieres morir? ¡Suéltalo! ¡Vámonos! ¿Quieres morir? Dejadme, si queréis. Pero no dejaré el oro. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Es tú y tu oro! Busquemos algo. Tú haz lo que quieras. Puedes quedarte aquí. Vamos, traigo. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ya es nuestro! ¡Pojámosle! ¡Ya es nuestro! ¡No te muevas! ¡No le matéis aún! ¡Luke! 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 ¡Salzó ahí! ¡No os mováis! ¡Manos arriba! ¡Quieta! ¡Tírala las almas! ¡Tírala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestros camaradas han encontrado soldados americanos en la colina cuarenta y tres! Gracias por ver el video.